Estos son los vampiros que acabaron con los Vengadores en un abrir y cerrar de ojos. El mundo está al borde del colapso, y el sol está a punto de desaparecer en el cielo por toda la Dark Force en atmósfera. Y los Vengadores deciden intervenir. Iron Man Scarlet Witch, estoy en el aire y se ve mal. ¿Qué es lo que ven en la Tierra? Marcus Daniels, conocido como Blackout o al menos lo era, se encontraba robando un banco pero luego explotó. Estoy recibiendo reportes similares de alrededor del mundo. Superhumanos, todos. Dark Star, Sock, Silhouette, Cloak. Todos portadores de la Dark Force se han convertido en portales para la dimensión oscura. ¿Puedes cerrar los portales con tu magia? Efectivamente. Toda la energía de una dimensión entera se abre camino a la nuestra, desde múltiples ramas alrededor del mundo. Esperaba que pudiéramos usar tu magia para acabar con esto, porque con toda esa Dark Force en la atmósfera, hemos perdido el sol. Esto no es un accidente o una casualidad. Las sombras han arropado el mundo entero. Y sin los rayos del sol o la luz de la luna asomándose en el firmamento, los vampiros invaden las calles. Italia, Nigeria, Canadá, China, Colombia, Corea del Sur. Y el resto del mundo es atacado por sedientos vampiros. Inclusive en Brooklyn, el Hombre Araña se enfrenta a un par de chupasangres. Ok, ok. Vampiros, ¿qué haría Blaine? Esa es una muy buena pregunta, no es así. Las cosas se ven mal, Spider-Man. Pero tengo un plan. Y no solo se trata de lo que yo puedo hacer. Necesito que tú hagas algo. Mientras tanto, Thor también aporta sus fuerzas guardianas para repeler a los vampiros. Vengadores, ¿de dónde vienen estos vampiros? ¿De qué me perdí? Black Panther y Capitana Marvel se cuestionan quién es el causante de todo esto. Division confirma que esto no es obra de Drácula. Son tantos vampiros que los Vengadores empiezan a sentirse agobiados por la presión. Alerta prioritaria para los Vengadores. Este es Blade. Me encuentro persecución. Tengo información. Necesitamos reunirnos. Fijen mis coordenadas y teletransporten este vehículo a la ciudad imposible. Los veré ahí. Blade fuera. Los Vengadores logran teletransportar el vehículo a la ciudad flotante y se reúnen con Blade. De repente, un sonido agudo desorienta a los Vengadores y se escucha una voz proveniente del camión. El Link Walker no lo logró. Pero gracias por invitarnos, Vengadores. ¿Mis guerreros han estado esperando este momento? Megrim, mantén la física estática. Crow y Unusual, encárguense de la bruja primero. Tomasín, encárgate del dios del trueno. Smoke Eater, conmigo. Cuida tu cono, Bloodstorm. Yo solo recibo órdenes de maestro. No de ti. No me importa cuánto humo crematorio hayas inhalado, Smoke Eater. Yo dirijo The Blood Coven y tú te alinearás. El enfrentamiento entre Super Vampiros y los Vengadores comienza. Tomasín es tan poderoso que puede rasgar la piel Asgardiana sin problema alguno. Al igual que la piel intangible Sintesoide de The Division. Y el vampiro Cruel demuestra cómo sus alambres de púas pueden atravesar la armadura de Iron Man. Ingresó en el traje. ¿Cómo es que logré ingresar? Ah, delicioso dolor. Es tan divorizante. No tendré más cuando logre sacarte de ese caparazón metálico. Cada Super Vampiro se alimenta de manera diferente. Cruel se alimenta del dolor ocasionado. Unusual se alimenta de la magia, por lo que Scarlet Witch es un festín para él. Smoke Eater se alimenta de espíritus. Begrim se alimenta de los pensamientos y causa agonía. Ah, Capitán América. Tú eres específicamente al que quiero. Serás un premio exquisito para el maestro cuando te entregue. Tú serás nuestro símbolo. Y justo después tu especie llorará. Esto es algo único, ¿sabes? Tu magia del caos es algo que nunca había probado. Deberían estar contentos. Tuve que consumir algunos de mis fantasmas más potentes para igualar su poder. Mantendré los suyos guardados para otro momento. ¡Maldición! Señor, la realidad de su traje ha sido peligrosamente comprometida. ¡Lo sé! Puedes cortarme, pero no puedes convertirme y no puedes matarme. ¿Matarte? ¡Qué desperdicio! ¡Queremos conservarlos! Damacyne lanza sus estacas de vidrio atravesando y acabando con la vida del dios del trueno. El maestro estará complacido. Ha sido una buena primera aparición, mis queridos Blood Caben. En el suelo yace derrotado el Capitán América. Pantera Negra alerta una retirada. Ataca a Bloodstorm One para darle tiempo para escapar al resto de los Vengadores. ¡No! ¡No dejaré que te lleves mi premio! Bloodstorm One acaba con la vida de T'Challa. Mientras tanto, con su último aliento dijo. No puedo dejar que se lleven al símbolo, porque el mundo necesita a uno. Y fue así como los Vengadores lograron escapar. ¡Oh, Dios mío! Mientras tanto, Blade se presenta en la morada de Strange. Este mismo se encuentra preparando la fórmula Montessi. El conjuro que acabará con cada vampiro en la tierra. Un truco, Doc. Pero necesitarás el Darkhold para lograrlo, ¿no es cierto? Y lo último que escuché es que Wanda Maximoff se lo comió. Lady, viejo amigo. Qué bueno verte. Especialmente en un día como este. ¿Qué sucede? Es el despertar de los vampiros. Pero eso ya lo sabías. Hemos lidiado con vampiros anteriormente. Pero esto es diferente. Esta vez están organizados. Es un gran golpe para destruir a la humanidad. Se hacen llamar la estructura. Lady agrega que son un culto de vampiros que aparecieron alrededor del mundo antes de que Moon Knight acabara con su líder. Pero han encontrado un nuevo líder. Uno con un plan. Estos ultra vampiros se alimentan de superhumanos. The Blood Coven. Seres que derrotaron en cuestión de minutos a los Vengadores. Santo Dios. En ese caso, con mayor razón debemos terminar la fórmula. ¿Lo harías? Destruirías a todos los vampiros de la tierra. Algunos se encuentran de tu lado, ¿sabes? Soy un doctor. Y si debo amputar una extremidad para salvar al paciente, lo haré. Aceptaré mi propia condenación para salvar a mi paciente. A mi mundo. Impresionante. ¿Sabes quién oscureció el cielo y apagó el sol? ¿Quién liberó a los hijos de la noche? ¿Quién reunió a los monstruos que acabaron con los Vengadores? ¿Sabes quién es el líder de la estructura? ¡Soy yo! Si quieres saber cómo continúa esta historia, sígueme para más. Esta historia continuará.